Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Persiguen a hombres y dieron policía y civil luego de reunirse en Villaverde, La Romana, República Dominicana. La Policía Nacional informó que busca de manera activa a dos hombres que hirieron de bala a un agente de la institución y a un civil que lo acompañaba, cuyos motivos y circunstancias investigan. Los afectados fueron el raso Darlín Alberto Leonardo Castro, de 22 años, adscrito para servicio en la provincia de Nahua, y el civil Luis Alberto Benítez Vicioso, de la misma edad. De acuerdo al reporte preliminar, los agredidos se habían reunido con sus agresores en la calle Enrique Enríquez, esquina María Montés, del sector Villaverde, para luego llegar al tercer nivel de una vivienda. Una cámara de seguridad registra cuando Luis Alberto salía primero del encuentro, momento que aprovecharon los agresores para despojar del arma de reglamento al raso Leonardo Castro y provocar la herida que presenta en la regional abdominal. Respecto al arma del policía, la misma fue entregada a la uniformada por un defensor de los derechos humanos que recibió de manos de un tal Richon. En tal sentido, la Policía Nacional pidió a Richon y Kemao a que se entreguen por la vía que crean conveniente. En el lugar del hecho fueron colectados dos casquillos calibre 9 milímetros. Exponen en Monte Plata restos de tercer muerto en accidente en autopista del nordeste. En medio de llanto y dolor son velados en la comunidad Bella Vista de Monte Plata. Los restos de Giancarlos Figueroa, de 29 años de edad, quien murió la tarde del miércoles en un accidente de tránsito en la autopista del nordeste y será sepultado este jueves en el cementerio municipal. Giancarlos deja dos hijos en la orfandad y su esposa se encuentra recibiendo atenciones médicas tras resultar herida en el triple choque, en el que también murieron Víctor Leiva, de 88 años de edad, y Luisa Aurelis Frías Madera, de 70 años. En ese sentido, la alcaldesa de Monte Plata y tía de Giancarlos, Altagracia Herrera lamentó el suceso al asegurar que era un joven útil para él, su familia y toda la sociedad. Murió sirviendo a un ciudadano que necesitaba de él para que lo transportara a Santo Domingo y cuando ya estaba. A menos de 7 kilómetros para llegar donde su familia vino un imprudente y se le tiró encima. Ahí perdieron la vida el imprudente y los dos que andaban con él. Su esposa todavía está en el hospital con una pierna y un brazo roto, contó Altagracia Herrera. Mientras, Ismael Figueroa, padre de Giancarlos y quien aún no asimila la muerte de su hijo, manifestó que este era excelente y que se dedicaba al trabajo de albañilería y construcción. En tanto, Julio César Santana, regidor por Monte Plata, llamó a los conductores a llevar una vida despacio porque la velocidad sólo lleva problemas como el que enluta a este municipio porque son vida útil para la población.